Hola chicos, buenos días de nuevo con ustedes en Milosania para presentarles un curso más, un día más de aprendizaje para ustedes, niños de cuatro años, de nuestra institución, María Reina, de la provincia de Guarnei. Bien chicos, ¿ya estamos listos? ¿En realidad? Sí, nos lavamos las manitos, 20 segundos, ya saben, hasta el codito, si hasta el codito. Pero también tenemos que agradecer a Dios por tenernos bien de salud a nosotros y a nuestra familia, ¿verdad? Ahora sí, vamos a levantar nuestra manita derecha porque todos ya conocemos nuestra manita derecha, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Vamos a juntar nuestras manitas, cerramos nuestros ojitos y decimos, niño Jesucito, manso cordirito, haz tu punita en mi corazoncito, ángel de la guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, no me dejes solo que me perdería. Cuida a mi mamita, cuida a mi papito, cuida a mi profesora y haz de mí un niño bueno y obediente. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, chicos. Ya estamos listos, ahora sí. Preparados para nuestra clase de hoy. ¿Estás lista, Fernanda? Sí, Matilda también. Bien. ¿Mirma Legito está lista? Sí, ¿no? Todos están listos. ¿Todos están bien? Qué bueno. Hoy día, nuestro último día de clase de la semana, ¿no? De la semana. Nuestra segunda semana de mayo. No sé si hoy día es viernes 15 de mayo. Nos toca una clase de matemática. Para eso, necesito que ustedes estén tranquilitos, sentaditos, en silencio para poder ver nuestra clase de hoy. A ver, hoy día he traído un cuento, un cuento, ¿sí? Un cuento para ustedes, para que ustedes puedan identificar nuestra clase de hoy. ¿Ya? Miren atentos, presten atención a cada parte del cuento. Y de ahí vamos a sacar nuestro tema del día de hoy, de matemática. Sí, quiero que lo miren bien, ¿sí? Es muy bonito. Se trata de unos animalitos. Muy conocidos por ustedes. Ahí está. Escúchenla. Bien. Érase una vez, justo al borde del bosque, que vivía una chica de cabello dorado. Esta niña de pelo dorado y rubio se llamaba Ricitos de Oro. Ella tenía risos tan bellos y envidiables que todos los que la veían estaban hipnotizados. Pero a pesar de su dulzura, a veces podía ser una niña traviesa. Siempre que salía a jugar afuera, su madre tenía que advertirle que se comportara. Por favor, quédate en el patio trasero y no vayas al bosque. Muy dentro del bosque, en una choza, vivía una familia de osos. Papá oso de hombros anchos, una mamá oso de tamaño mediano y un bebé oso. Mamá oso siempre se levantaba temprano para preparar tazones de avena para el desayuno. Una mañana, el bebé oso se despertó más temprano de lo normal y quería comer su avena. Pero estaba demasiado caliente. Mamá, ¿podemos salir a caminar por el bosque hasta que nuestros tazones se enfríen? Mamá, papá y bebé oso dejaron sus platos sobre la mesa y salieron a caminar. En esa misma mañana, Ricitos de Oro estaba jugando en el patio mientras esperaba que su mamá preparara el desayuno. Pero estaba tan aburrida de siempre jugar solamente en su patio y tenía mucha curiosidad de conocer las profundidades del bosque. ¿Qué pasaría si salgo a caminar? Miró a su alrededor y al ver que no había nadie alrededor, comenzó a correr hacia el bosque. Cuando se cansó, se detuvo y miró a su alrededor. ¡Qué hermoso bosque! Las flores, árboles... ¿Por qué no vine aquí antes? Comenzó a caminar hacia lo profundo del bosque. Mientras tanto, al caminar con su familia, el bebé oso vio una colmena de abejas en la rama de un árbol. ¡Qué colmena tan grande! Estoy seguro de que está llena de miel. Papá, ¿podemos comer un poco de miel? No, mi niño. Eso le pertenece a las abejas. Es su casa. No debemos ir a la casa de nadie y comer su comida. No está bien. Tienen razón. Creo que tendré que esperar hasta que nos vayamos a casa a desayunar. Mientras tanto, Ricitos de Oro caminó sola por tanto tiempo que finalmente se perdió. Intentó regresar, pero no pudo distinguir el camino correcto. Ella estaba muy cansada y hambrienta. Casi lloraba por su cansancio. Caminó un poco más. Finalmente llegó al final del camino. Y se encontró con la casa de la familia oso entre los árboles. En silencio, se acercó a la casa. Caminó alrededor, pero no podía ver a nadie. Tocó la puerta, pero nadie respondió. Luego miró a través de la ventana. Ella vio tres platos humeantes calientes sobre la mesa. Volvió a la puerta y esta vez golpeó con fuerza. La puerta se abrió. Ricitos de Oro se llenó de alegría. Miró adentro y gritó. ¿Hay alguien en casa? Cuando no hubo respuesta, ella entró. Ella se acercó a la mesa. Sobre la mesa habían tres tazones de avena. Uno grande, uno mediano y uno pequeño. Ella estaba tan hambrienta que quería comerse el grande primero. Pero en el momento en que puso la cuchara en la boca, se quemó. Porque la avena aún estaba demasiado caliente. Ella inmediatamente se acercó al tazón mediano, pero tampoco quiso comer porque estaba demasiado frío. ¡Está demasiado frío! Finalmente sumergió su cuchara en la más pequeña. ¡Mmm! Esta avena no está ni muy fría ni muy caliente. Está exactamente como la quiero. Así que ella se comió toda la avena del tazón más pequeño. Cuando terminó su desayuno y se sintió satisfecha, fue sentarse en una de las tres sillas frente a la chimenea para descansar un rato. Una de las tres sillas era grande, la otra mediana y la última pequeña. Primero trató de sentarse en la grande, pero ni siquiera pudo subir. Sobre ella probó la mediana, pero estaba muy dura. Era muy incómoda. Finalmente, ella se sentó en la más pequeña. Esta era muy cómoda y exactamente de su tamaño. Pero de repente, la silla se rompió en pedazos con un fuerte estruendo. Recitos de oro se encontró en el suelo y no supo qué hacer. Caminó hacia la habitación de al lado y vio que había tres camas. Una grande, una mediana y una pequeña. Primero probó la cama grande. Era demasiado grande para ella y también demasiado dura. La segunda le quedaba un poco grande, pero era demasiado suave. Así que ella se acostó en la tercera y más pequeña cama. Esta era exactamente de su tamaño. Y era muy cómoda. Tan cómoda que Recitos de oro se durmió de inmediato. Mientras Recitos de oro estaba durmiendo, la familia oso regresó a casa. Papá oso traía un poco de leña con él, que recogió para la chimenea. Mamá oso tenía moras frescas y el bebé oso simplemente no podía esperar para comer su avena. Cuando llegaron a casa, se sentaron rápidamente en la mesa. Papá oso echó un vistazo a su tazón y estaba muy enojado. ¡Alguien probó mi avena! Mamá oso también miró su tazón. ¡Alguien también probó mi avena! Y cuando el bebé oso miró su tazón, comenzó a llorar. ¡Alguien también probó mi avena! ¡Y no solo la probó, sino que se la comió toda! Se levantaron y comenzaron a mirar alrededor. El papá oso notó que su silla estaba frente a la chimenea. ¡Alguien se sentó en mi silla! ¡Mira! ¡Está en un distinto lugar! Y luego el turno de mamá de quejarse. ¡Alguien también se sentó en mi silla! Y al igual que antes, el bebé oso comenzó a llorar nuevamente. ¡Alguien también se sentó en mi silla! ¡Pero también la rompió! La familia oso, con curiosidad, entró en el dormitorio. ¡Alguien se acostó en mi cama! ¡Mira! ¡Está descendida! ¡Alguien también se acostó sobre la mía! ¡Alguien también se acostó en mi cama! ¡Y aún está durmiendo en ella! ¡Ya! Papá oso fue al lado de la cama del bebé oso y vio que alguien realmente estaba durmiendo en su cama. Lentamente levantó la sábana y se sorprendió al ver a una niña durmiendo en la cama. ¿Qué está haciendo una niña en nuestra casa? ¡Dile a la pequeña niña que se levante de mi cama ahora! ¡Ja, ja, ja! Al despertarse con el llanto del bebé oso, Ricitos de Oro vio a tres osos frente a ella y salió corriendo de la sala aterrorizada. Salió de la casa y comenzó a correr sin mirar atrás. Se quedó sin aliento de tanto correr, pero no se detuvo. Y ella ni siquiera sabía qué camino tomar. Justo en ese momento, vio a sus padres cruzando el bosque. Ya que al no regresar a casa, salieron a buscarla. Ricitos de Oro estaba muy feliz de ver a sus padres. Ella corrió y abrazó a su madre. ¡Mami! Estábamos tan preocupados. ¿Estás bien? A partir de ahora siempre te escucharé. Nunca me iré sin avisarte. Ricitos de Oro abrazó a sus padres fuertemente. Desde ese día, tal como lo prometió, ella siempre escuchó a sus padres y no hacía nada sin antes recibir su permiso. Ella fue una chica amable y educada para siempre. Bien, chicos. Ya escuchamos el cuento, ¿verdad? Ahora, me imagino que ustedes no estaban atentos. ¿Sí, no? Entonces, a ver, quiero que me digan de qué se trató el cuento. A ver. Sí, de tres ositos y de risitos de oro, ¿no? Bien. A ver, vamos a ver qué malditos están estando. A ver, chicos. ¿Quién se perdió en el bosque? ¿Quién estaba aburrida y se fue al bosque? ¿Quién? Ricitos de Oro. Y cuando se perdió ella, a ver, ¿con qué se encontró allá en el bosque? ¿Quién encontró? Muy bien, la casita de los ositos, ¿verdad? Dígame. Ella, ¿yo permiso para entrar? No, ¿verdad? ¿Y qué encontró cuando estaba ahí dentro primero? ¿Qué encontró primero? A ver, dígame. ¿Quién se acuerda? A ver. ¿Por mandita? ¿Sí? ¿Ahí? A ver, Zahí. Bueno, ¿qué encontró primero cuando entró Ricitos de Oro en la mesa? Muy bien, tres platitos, ¿no? Tres platitos que tenían apenas que habían dejado los ositos, ¿verdad? Porque se habían ido a caminar. ¿Cuál de los tazoncitos probó primero Ricitos de Oro? ¿El grande, el mediano o el pequeño? ¿Cuál probó primero? Muy bien, probó el tazoncito grande, ¿verdad? ¿Pero se lo comió? No, ¿verdad? No se lo comió. Estaba muy caliente. ¿Cuál de los tazoncitos se comió Ricitos? A ver. Ella. Atenta. ¿Vaya? ¿Alguien me dice? Muy bien. Se comió el más pequeño. Cuando ella había comido ya, ¿a quién se fue? A una de las habitaciones, ¿verdad? ¿Y qué encontró ahí? ¿Qué encontró? A ver, dime al de ahí, ¿qué encontró? Muy bien, encontró tres camitas. Muy bien. ¿Y eran del mismo tamaño? No. Muy bien. ¿Cómo eran entonces? A ver, ¿qué me dice? Muy bien. Era una grande, una mediana y una pequeña. ¿Y cuál de ellas se acortó ella? En la pequeña. Muy bien. Ahora sí. Ahora sí me pueden decir de qué creen que se trata nuestro tema. Sí. Exacto. Nuestro tema de hoy es acerca de las dimensiones, de los tamaños. Es como encontró en nuestra amiga, Sorrisitos de Oros, en su casa, en la casa de los ositos. ¿Ves? Aquí están. ¿No? En la casa de los ositos encontró varios tamaños, ¿no? Como la familia de ellos. Papá oso era grande, ¿no? Mamá osa era tamaño mediano y el bebé era pequeño. Es así. Es de nuestra clase de hoy, chicos. Tenemos los tamaños, los tamaños, las dimensiones grande, mediano, pequeño. Y que podemos encontrar en muchos animalitos, como el otito, como el gatito, ¿verdad? Tenemos aquí al gato grande, también a un gato pequeño y al gato mediano, ¿no? Cuando nosotros queremos encontrar, o nos mandan a mi casita, ¿no? A buscar cositas de nuestra sala o quizás de las frutas que encontramos en casa. A veces mamita nos puede decir, ¿no? Tráiganme un objeto, ¿no? Los juguetes, por ejemplo, ¿no? Del dado. Puedes tener un dado grande, un dado pequeño, un dado mediano. Pero a mí te adquiere el dado grande. Entonces, tenemos que saber reconocer los tamaños, las dimensiones, para poder acertar, ¿no es así? Entonces, aquí tenemos un dado grande, un dado mediano y un dado pequeño, ¿no es así? Y, bueno, miren, aquí tenemos a la familia de los sapitos también, ¿no? Cuando, por ejemplo, tenemos un tapito grande y un tapito pequeño, ¿no? Cuando queremos encontrar otro tamaño que es grande y que no es pequeño, entonces es el mediano. Aquí está. La más tapito, ¿no? El tamaño mediano. Muy bien. A ver, ¿qué más tenemos? Aquí, como les decía, también las frutas. Miren, por tamaño. ¿No es así? Tenemos tamaño grande, mediano y pequeño. También algunas casitas, ¿no? Que podemos tener aquí. Algunas que serán grandes, ¿no? Algunas serán medianas y algunas serán pequeñas. Al igual que los objetos, ¿no? El sombrero de mamá. La mamá tiene una colección, ¿no? Que a veces lo usa por tamaños, ¿no es así? Y, entonces, la mamá puede usar un sombrero grande cuando hace mucho calor, ¿no es así? Un sombrero mediano cuando no hace tanto calor. Y un sombrero pequeño para poder adornar su cabecita, ¿no es así? Y ustedes también seguramente tienen en casa unas pelotitas, ¿no? De tamaño grande, mediano y pequeño. Y así, chicos, entonces, hoy hemos aprendido nuestra clase de dimensiones que es grande, mediano y pequeño. Muy bien, chicos. Ahora sí, espero que hayan aprendido. En casita, tienen ya una hojita donde ustedes van a reconocer los tamaños que tienen a la familia de los gatitos, ¿verdad? Vamos a reconocer su canastita y su lanita y la vamos a unir. ¿Qué chicos? Ahí tienen trabajo para hoy. Así es que a ponerse a trabajar, ¿no? Salgan de su casita y los veo el lunes. Que tengan un buen día y no fueran de casa, ¿sí? Córtense.